¿Por qué va por esos mares al de llegar esta salve a lo que en el cielo está? Diciembre de madrugada, ¿quién lo iba a imaginar? Diciembre de madrugada, salieron de tierras firmes, se los llevo el temporal, reina y señora del mar. Tú que va por esos mares, quiero cantando rezarle a esa gente de la mar. Diles tú, Carmen divina, que desde que faltan ellos, dentro de mi corazón llevo clavada esa pina. Hoy yo le quiero cantar, Virgen del Carmen, señora, quiero cantar en memoria de lo que en el cielo está. Hoy yo le quiero cantar, Virgen del Carmen, señora, quiero cantar en memoria de lo que en el cielo está. Hoy yo le quiero cantar. Hoy yo le quiero cantar. Hoy yo le quiero cantar.